En la ciudad más linda de Chile, tenemos una tradición de más de 100 años. Y junto al río y la luna, coronamos una reina. La reina de los ríos. Gran show de coronación, sábado 26 de enero, 20 horas en Avenida Pedromón. Artistas invitados, desde Valdivia, Claudia Obregón. Una banda que mezcla desde la cumbia al hip-hop. La moral distraída. Cantante, músico y compositor argentino, cofundador y vocalista de los fabulosos Cadillac. ¡Vicentico! Anima el gran Sergio. ¡Ven y vive el verano en Valdivia! Una invitación de la Municipalidad de Valdivia.